Día octavo a las benditas almas del purgatorio. Meditación. Pena de daño. Punto primero. La mayor pena que se sufre en el purgatorio es la de daño, que consiste en estar lejos de Dios. Las penas de sentido, redobladas ciento y mil veces, dice el Crisóstomo, no pueden compararse con el sentimiento de parecer indigno a los ojos de la Divina Majestad y ser desechado de su presencia. Un alma lejos de Dios es un alma fuera de su centro, y aunque lo esté por poco tiempo, sin embargo, el ser por culpa suya hace su estado tan amargo que no hay lengua criada que lo pueda explicar. Y nosotros perdemos a Dios tantas veces sin dársenos algún cuidado. Bien se ve que nos alucina el sentido y nos hace viles esclavos de la culpa. Punto dos. Cuando un alma queda libre de los lazos del cuerpo, se abstrae, por decirlo así, de todos los sentidos, deja el mundo y con todas sus fuerzas es llevada hacia Dios más que el grave a su cetro. semejante a un río caudaloso que dividido en medio de su curso en varios arroyos, reuniéndose después en un solo cauce, va a desembocar con ímpetu en la mar. Pero si antes de entrar en ella la detiene un robusto dique, se hincha y rebosa y murmulla y no descansa hasta haber superado todos los obstáculos que le impedían su dirección. No de otra suerte el alma en el feliz momento de unirse a Dios, sintiéndose detenida por la divina justicia, se aflige, se deshace, se despedaza e inquieta en sus congojas. No encuentra paz ni reposo hasta que no llegue al seno de su sumo bien. Nosotros, ¿qué ansia sentimos de ver a Dios? Cuanto más se vive separado del mundo, tanto más se siente. Y si de ningún modo experimentamos esta ansia, es indicio de que somos en un todo del mundo y no de Dios. Punto 3 Habiendo Absalón recobrado la gracia de su padre, le obligó David a volver a la corte, mas prohibiéndole al mismo tiempo el comparecer en su presencia, y tal prohibición fue tan sensible aún a aquel corazón ingrato que prefería a ella el destierro y la muerte, deplorando con tanta copia de lágrimas su suerte que convirtió el palacio en un teatro de tristeza y de dolor. A las almas del purgatorio fue ya levantado el destierro del mundo. Están seguras de la gloria del cielo. Más atendidas sus imperfecciones, no puede la divina justicia admitirlas a la beatífica visión de su divino rostro. Son detenidas en aquel lugar de expiación, y sus deseos, sus suspiros, sus gemidos, son tan continuados y profundos que no sólo hacen resonar las bóvedas de aquella cárcel, sino que penetran hasta el cielo. Oración Lleguen una vez también a nuestros oídos para movernos a interponer los más fervorosos oficios con la soberana clemencia para que sean consoladas con la vista de su divino Padre. Oración Consolad, Señor, a aquellas almas que desean ardientemente unirse a vos. A vos las inclina la naturaleza como a último fin. A vos las dirige la gracia como al centro feliz. A vos las lleva el amor como al objeto suspirado. A vos las impele el deseo como a blanco de sus afectos. No hay para ellas sino Dios, por quien a cada instante suspiran. Consoladlas, pues, oh Señor, en sus ardientes deseos. Consoladlas en sus inocentes suspiros con daros prontamente a ellas en premio, en bienaventuranza, en corona de su irresistible afecto. Ejemplo No solamente por el constante ejercicio de las más heroicas virtudes religiosas, sino mucho más por las austerísimas penitencias con que maceraba su carne, subió a tal cumbre de perfección Fray Antonio Corzo Capuchino que era tenido comúnmente en grandísimo concepto de santidad. Sin embargo, llegado al fin de sus días, no pudo subir derechamente al cielo sin pasar antes y ser detenido en la penosísima cárcel del purgatorio, de donde habiendo salido por divino permiso, se dejó ver en el estado más deplorable al enfermero del convento, el cual vuelto en sí de la primera sorpresa, como dijo, oh Fray Antonio, condenado al purgatorio vos, a quien creíamos en un alto grado de gloria y cuál es y cuán grande la pena que sufrís. Es de dos maneras, respondió el difunto, la pena que yo padezco, la del sentido es tan grave, es tan atroz que no puede explicarse, más la que no tiene comparación y sobrepuja todo humano concepto es la pena de daño que me priva de la visión beatífica del sumo bien. Faltándome este todo me falta y seré siempre la más infeliz criatura mientras estuviera lejos de él. Por lo cual, encomendadme a todos los religiosos para que me ayuden eficazmente con sus sufragios, pues yo no puedo estar más sin mi Dios. Oh Dios, Oh Dios, hacednos comprender finalmente qué cosa sea el estar lejos de vos para que evitando todo peligro de perderos en esta vida, podamos unirnos con vos sin dilación alguna en la otra. En memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en sufragio de los fieles difuntos y particularmente de nuestros familiares y amigos y todas las benditas almas necesitadas de oración, suplicamos al Eterno Padre se apiade de sus almas por la sangre que derramó su divino Hijo. Padre 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 Amén. 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 Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Pater Noster qui es in chelis, santificet ur nomentun, advenian renion tun, fiat voluntas tua, sicut in chelo, et in terra. Pane nostrum cotidiano danovis sodie, edimitinovis de vita nostra, sicut en nos dimitibus de vittoribus nostris, en ne nos inducas intentaciones, se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Pater Noster qui es in chelis, santificetur nomen tun, advenian renion tun, fiat voluntas tua, sicut in chelo, et in terra. Pane nostrum cotidiano danovis sodie, edimitinovis de vita nostra, sicut in nos dimitibus debitoribus nostris, en ne nos inducas intentationen, se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Pater Noster qui es in chelis, santificetur nomen tun, advenian renion tun, fiat voluntas tua, sicut in chelo, et in terra. Pane nostrum cotidiano danovis sodie, edimitinovis debita nostra. Sicuten nos dimitibus debitoribus nostris, ennenos inducas intentaciones, se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Pater nostre, quies in chelis, santificetur nomen tun, advenian renion tun, fiat voluntas tua, sicut in chelo, et in terra. Pane nostrum cotidiano dan nobisodie, ed imitinovis debita nostra, sicut en nos dimitibus debitoribus nostris, ennenos inducas intentaciones, se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pronobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Sufragio Al profundo afán de las almas del purgatorio, acarrea mucho alivio la mortificación de la vista, que no dejaremos de practicar en su socorro. Todos los miembros del pacientísimo Job estaban cubiertos de hediondas úlceras, y con todo no se condolía tanto de esos cuanto de los ojos, a los cuales se negaba la vista del sumo bien, que es Dios. como si dijera, explica admirablemente Tertuliano, el dolor de los dolores, mi mayor tormento es el de no poder veros todavía, oh Señor mío. Pero tormento más cruel y lamentos más congojosos, son los de las almas del purgatorio, que suspiran con mucho mayor deseo por la vista de Dios. Para apresurársela, mortifiquemos nuestros ojos, cerrándolos a los objetos mundanos, pues cuanto más cerraremos los nuestros, más se abrirán los suyos para ver claramente el rostro de Dios. Job capítulo 17 verso 13 Por los propagadores de esta devoción Pater Noster Cuyes Incelis Santificetur Nomen Tum Advenian Renium Tum Fiat Voluntas Tua Sicut Incelo Et In Terra Pane Nostrum Cotidiano Dano Visodie Edimitin Novis De Vita Nostra Sicut En Nost Dimitibus De Vitoribus Nostris En Nenos Inducas Intentacionen Sede Libéranos Amalo Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Ed Benedictus Fructus Ventris Tui Yesus Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nunca Tin Ora Mortis Nostre Amén Salmo 129 De Profundis Clamabia Te Domine Domine Exaudi Vocem Mean Fian Aures Tu Intendentes In Vocem De Precazionis Mea Si Iniquitates Observabris Domine Domine Qui Sustinevit Cui Aaput De Propiciatio Et Et Propter Legend Tuan Sustinuit De Domine Sustinuit Anima Mea In Verbo Ellus Esperabit Anima Mea In Domino Acustodia Matutina Usque Ac Nocten Espered Israel In Domino Cui Aaput Dominum Misericordia Et Copiosa Aaput Eum Redemptium Et It Se Redimed Israel Ex Omnibus Iniquitatibus Ellus Requine Eterna Dona Eis Domine Et Luz Perpetua Luchet Eis Aporta Inferi Héroe Domine Animas Eurum Requiscan In Paz Amen Domine Exaudi Oración En Mean Et Clamor Meus Acte Veniat Oremos Fidelium Deus Omnium Conditor Et Redemptor Animabus Famulorum Famulorum Quet Tuorum Remisionen Cunt Tuorum Tribue Pecatorum Ut Indulgencian Quam Semper Obta Verum Pis Supplicationibus Con Secuantur Qui Vive Ser Regnas In Secula Seculorum Amen Requine Eterna Dona Eis Domine Et Luz Perpetua Luchet Eis Requizcan In Paz Amen